El locutor de Radio YX10 105.7 en El Salvador Hoy voy a estar calentando los motores En un par de minutos vamos a iniciar La organización, todo el estado, nos separa Sean todos bienvenidos, la comunidad latina Lo va a vivir, lo va a gozar Y solamente para un calentón que les quiero dar El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su alrededor El salvador, la cantora se canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su alrededor La alta es tu vida, en la búsqueda del tiempo En que por esta tierra, ojo que ando cayendo En que venga la alegría a acabar el sufrimiento En que venga la alegría a acabar el sufrimiento Parece que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca a la madrugada Dale que la lucha es muy escura como una muchacha Cuando se enreda la noche con el alma a mi Salvadoreño Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Alerde que yo le canto es albor de tus maizales Y alerde de los cerros y las playas tropicales Deja pasar cualquiera mi país está muy triste Pero dale salvadoreño Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Y como dice dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después que alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño. Y el día es domingo a partir de las 10 de la mañana, una cartera de lujo con talento salvadoreño. Lupita, lupita lupita, lupita guapa, regálame una sonrisa para que yo te pueda cantar. Que no ves que lupita es seria, que no ves que lupita es seria, que no ves que lupita es seria y no te puede sonreír. que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña y no te pere sonreír. Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita Lupita. Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita Lupita. Oye Lupita, te espero que a mi padre. Que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña y no te pere sonreír. Que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña, que no ves que Lupita enseña y no te pere sonreír. Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita Lupita. Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita Lupita. Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita Lupita. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, una vez sabrososo, llégate a Puerto Boniato. Y es que solo me hace cuando, de que me hace cuando el contrato y para la puta, la y la luz se hizo. Salón, papá. Cuando pienso en mi morena, la virgen de caridad, rezo como un alma buena, toda una eternidad, ejército, tú eres buena. Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad.